¡Hey, hey, hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, mis chicos? ¡Muy buenas tardes! La Dirección General del Deporte Universitario te da una cálida, un fuerte, un fortísimo abrazo. Bienvenidos, pues, mi nombre, yo soy Miguel Ángel, para los cuates, puedes llamarme Miguelito, y pues la situación es empezar a movernos un poquito, así que si en casa está papá, está mamá, están tus hermanitos, tráelos para acá que se va a poner bueno, bueno, pero antes, antes, platícame, ¿cómo has estado? ¿Vientos? Sí, 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 yo, bueno, ya me presenté, yo soy Miguel Ángel o Miguelito, pero si tú quieres escribir ahí tu nombre y más tarde te echamos ahí un saludito perfecto, ¿no? Bueno, pues, vamos a empezar. Vamos a darle un poquito de candela a esto y mira, situación uno, vas a estar aquí, uno, dos, uno, dos, uno, dos, así, vas alegre, estás contenta, estás contento, ¿no? Y ahora vas a abrir y eso, uno, dos, tres, ahí al ladito, papas, papas, eco, eco, eso, eso, mira, coordina, no es difícil, creo yo, ¿no? Si estás con tu familia, ecole, de un lado para el otro, a un lado, al otro, a un lado, sigue, trote, trote, uno, dos, uno, yo te acompaño, estoy aquí contigo, respira, no olvides respirar, sí, 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 ¿quién tienes al lado? Está tu hermanito, está por allá papá, mamá, continuamos, sa, 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 ahora con mayor vigor, levanta esa pierna, aquí, ¿cómo ves? Ta, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora vas a abrir la pierna aquí, vas a abrir la pierna acá y esto es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y aquí vas, otra vez, ¿cómo estamos? Uno, dos, uno, dos, marcha, marcha, marchando, uno, dos, uno, dos, muy buenas tardes, si se están sumando, ya empezamos, aquí somos puntuales, continúa, continúa, pa, 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 ahora, mira, toca tus piernitas y te abres, toca tus piernitas y te abres, viene balón, 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 te agachas, ¿qué pasó? ¿por qué me lo la ves? Bájase vuelta, ah, se pusieron, vas a un lado, vas al otro, vas a un lado, vas al otro, hoy es un partido difícil, continúa, uno, dos, uno, dos, y aquí, marchando, marchando, ¿qué tal? ¿sí me siguen? ¿con quién te encuentras? ¿con tus hermanitos? Eso, con mamá, eso, invítala a participar, uno, dos, uno, dos, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué se escucha? Ah, ah, vale, 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 ahora, vienes y abiertas, agarras, te abiertas, te enojas y, ah, porque me avientan balones, ah, y toma así, uno, dos, tres, eso, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿qué es eso? ¿has escuchado los lobos? Son perros salvajes, poco, ¿escuchas? ¿qué cosa es eso? Yo le pregunto al universo, balazos, ah, ok, me parece bien, es un balón, pásame el balón, vale, balón de básquet, que pegue y bote, que pegue, uno, dos, tres, cuatro y en sexto, va, uno, dos, tres, cuatro, me preparo en sexto, va de vuelta, uno, dos, tres, cuatro, la tomo y me preparo, el público está a la expectativa, se escucharán aplausos, vamos a intentar en la super slow, en la super phantom, en cámara lenta, subo, entra, 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 bien, bien, muy bien, eso, continúa la marcha, ahora, pásame, vale, un balón de fútbol, y ahí viene el balón de fútbol, pum, mira, lo pones aquí, eso, tomas vuelo, tomas vuelo, tomas vuelo, pum, otro, que sean cuatro, pum, otra vez, cuatro, cuatro, toma distancia, pum, otra vez, otra vez, otra vez, prepárate, pum, ahora va corriendo el balón, pum, y ahí va el balón, pum, super tipo, este, caricatura japonesa, los super campeones, viene, ya pateaste, ahora va el portero, el portero, el primer tiro, lo atrapa, pa, estás conmigo, lo atrapas aquí, pa, lo atrapa aquí abajo, y el cuarto fue muy poderoso, lo tomas, ah, que poderoso, vamos, intentar otros tiros, coloca tu balón, si, está aquí, bonito, precioso, tomas distancia, le pides a Goyo que te dé fuerza, que te dé ánimo, claro que sí, ahí está, toma, yo ya estoy sudando, preparamos, preparamos, en tres, en dos, corro, 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 va de vuelta, del otro lado, corro, 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 va de vuelta, aquí, uno, dos, tres, pa, fue super poderoso ese, otra vez, toma vuelo, una patada super poderosa, del otro lado, del otro lado, atrapa, pero necesita estirarse más, va hacia la esquina, hacia la esquina, levántate, tomas abajo, y vas, eso, continúa, ya, uh, yo ya estoy calientito, sigue con tu marcha, sigue trabajando, no pares, muy buenas tardes, para los que se están animando, esto es la parte del calentamiento, sí, porque vamos a trabajar intensamente, y necesitamos que el cuerpo esté preparado, vale, ¿qué me dice el staff? ya podemos continuar con la parte central, de la actividad, sí, 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 podemos, eso, ahora, ok, esperamos un poquito más a que llegue más gente, mmm, ¿qué digo yo? yo digo que mejor, empecemos aquí el bamboleo, porque esto se va a poner muy bueno, y, 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 que empiece ya, que el público se va, la gente se marea, y empieza a vomitar, eso, yo me sentí muy bien, andaba, algo nerviosón, con un poquito de, 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 de nerviosismo, pero va de vuelta, ¿qué es eso? tuc, tuc, ay, estás muy agitado, estás muy agitado, para, que empiece ya, que el público se va, la gente se marea, y empieza a vomitar, mira tu corazón, siente tu corazón, ¿sale? ¿eh? sabías, tú sabías que el primer instrumento que llegaste aquí al planeta, a la tierra, a la vida, fue un tambor, tu corazón, desde ahí ya empezaste a hacer música, y tu corazón, mira, acompáñame, seguimos, en la medida, que empieza, tu cuerpo a quitarse, el bombeo de sangre, es mayúsculo, vale, tú, 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 pero, oh, escucho algo raro, como el sumido de un, ¿qué será? ¿de un mosco? ¿será una abeja? no sé, bueno, yo, yo voy a continuar, voy a continuar, doy, sigo, ayúdame, 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 vamos a ahuyentarlo, eso, está en mi cachete, sigue, sigue dando lata, viene de aquel lado, viene de aquel lado, viene de aquel lado, cúbrete, viene de aquel lado, cúbrete, ya lo vi, fue muy fuerte, tan fuerte, que se hizo monco el mosquito, ay que asco, no puede ser, ya me embarré, y se hizo una plasta de baba, moco de mosquito se atoró, estíralo, no se separa, estíralo, sacude tus manos, sacude tus manos, y continuamos, eso fue, pregúntale a papá, o a mamá, si ellos acostumbran a salir a trotar, o ahorita está en pausa todo, pero llega a pasar eso, que vas en tu zen, en trance, y pum, te comes un mosquito, llega a pasar, esto no es nada ajeno a la realidad, ¿sabes qué? ya me cansé de trotar, quiero ir más rápido, ¿qué te parece si empezamos a patinar? ¿sale? ¿te agrada? puedes, una de dos, puedes conseguir dos trapitos, tac, tac, o puedes quitarte los zapatos, tac, tac, pisa los patines, y jalas uno hacia atrás, y jalas el otro atrás, y empieza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de ladito, ah, 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 si una pierna va hacia adelante, el brazo contrario con poder está aquí, y después va a la inversa, sigue persiguiéndose el mosquito, se escucha todavía a lo lejos el mosquito, así que dale más velocidad para que no te alcance, o sea, ah, 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 vez, en tres, en dos, que la pasita sea la que desbale, ok, en tres, en dos, y, eso, bueno, yo ya estoy cómodo, sin mis zapatos, todo bien, sigue trotando, sigue manifestando, sigue, mira, buena vibra, aquí y acá, continúa, 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 zas, 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 estoy cerca de ti, tú sigue, tú sigue, estás aquí, bien sabroso, uno, dos, yo quiero ver de cerca, si lo estás haciendo, ok, continuamos, continuamos, y sigue la pachanga, eso, bueno, paramos, ahora, ya llegamos, terminó el calentamiento, vamos a trabajar, como a explorar el espacio, vamos a invocar a un buen amigo, a un tal Mario, sale, para que nos ayude a explorar el lugar, uno, tres, eso, salta, eso, salta, viene Kupa, ui, ui, plaza pelotitas de fuego, hago así, mira, va, sigue, hay un bloque aquí arriba, pégale, pum, sigue, 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 pégale, pum, sigue, o, se acerca, o, se acerca, un hongo malo, no les hagas caso, viene, y, lo aplastas, pum, y sigue, otro, otro poquito, salga, pum, eso, pasa, las bolitas de fuego, pum, pum, y sigue marchando, que más te detenga, voy, otro hongo malo, este es doble, doble salto, y, pum, 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 y seguimos, eso, bloque, quiere una estrella de poder, y ahí está bloque, listo, prepara, porque quiere una estrella de poder, pum, y ahí va la estrellita de poder, saldando, y, la cojo, y, ya la cojo, y, se está procesando, el metabolismo es distinto, y, la cojo, 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 y, la cojo Y ya Continuamos Y seguimos Y en ese mundo Encontramos Pues Seres Mágicos Encontramos Creo que hay fantasmas Peces, ballenas Pero ¡Una brujita! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué quiere esa bruja? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a escuchar a la bruja A la bruja Voy a salir de cuadro para darle entrada a la bruja ¡Muchachito! Voy a demostrar Que No quieres A tu mamá Ah, es que tiene una hermana Por eso Es un club de brujas ¡Ah! ¿Cómo que no quiero a mi mamá? ¡Claro que sí quiero a mi mamá! Mira Con determinación, mi amiguito Te incas Pones tu manita aquí Y con el puñito La garita puma Esta Vas a Vas a decir Desde el corazón Mi mamá si me quiere Mi mamá me ama Mi mamá es lo máximo Pero eso No convenció a la bruja Y la bruja se enojó Y va a soplar Y resoplar Y nos va a mandar Hasta lejos 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 Sonido de De turbulencia Soplido COVID A ver Por ahí hay uno Si no Yo soplo Yo soplo Ahí ya se escuchó Se escuchó ¡No! Y te aventó la bruja Y te tiró ¡Ay! Y te mandó a volar Hasta el fondo ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡No! ¡No! Te vas a levantar Te vas a levantar firme Y le vas a demostrar Que sí se puede Y corre, corre, corre De regreso Corre, 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 corre Corre, 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 corre Y te plantas aquí Esa brujita Este No No nos va a ganar Ahora Vamos a decirle a la bruja Que sí queremos a la mamá Pero con más poder ¿Vale? Tuk, tuk Mi mamá sí me quiere Tuk, tuk Mi mamá sí me ama Tuk, tuk Mi mamá es lo máximo Y la bruja No No quiso Y otra vez Sopló Y resopló Y no la convencimos ¡Ya! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! Yo le voy a demostrar a esa bruja Que no nos va a vencer Te unes Y ahora Para demostrarle Que no nos va a vencer Vamos a hacer El regreso Aquí Tuk, 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 tuk Burlándote de la bruja Tuk, 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 tuk Y ahora Con mayor determinación El bruja Má fufa Y también por ahí Tiene ogros amigos Y demás Yo voy a demostrar Que mi mamá me quiere Así que Con más poder ¿Sale? ¡Ah! Mi mamá sí me quiere ¡Ah! Mi papá también me quiere ¡Ah! Y todo el mundo me quiere ¡Bruja! La bruja ya lo está pensando Y va Pero todo Lo sigue pensando Todavía no se convence Y empieza a soplar de vuelta No puede ser Y Y ahora ¿Cómo nos va a mandar? De De reversa ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No! No nos va a vencer No nos va a vencer Ahora Vamos de ladito Tutu 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 Y ahora Un berrinche mayúsculo Te echas ahí Y Empiezas A pegar Ven Puma Ayúdame Mi mamá Mi mamá Si me quiere Y empieza a patalear ¡Ah! Mi papá También me quiere Y empieza a patalear Y todo el mundo Yo soy amigo De todo el mundo Y la brujita La brujita Ya se quedó pensando Ya se quedó pensando Y dice ¡Caray! Pues este tipo Pues siquiera su mamá Pero no me convence Y otra vez Me manda para allá atrás Y sopla y resopla ¡Ah! 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 ¡Ay! Me manda del otro lado ¡Ay! Me manda del otro lado ¡Uno más! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¿Sabes qué? Lo que necesito Porque no lo pensé antes Necesito una estrella de poder Para llegar hasta allá Y darle sus cocolanzas a brujas Así que Ahí está el cubo Hay que pegarle Para que salga la estrella de poder Al estilo Mario Bros Me preparo Le pego la cabeza ¡Empul! ¡Se da la estrella! ¡Va! ¡Zum! Esa estrella Está muy bajita ¡Continúa! ¡Va! 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 ¡Sigue de lado! ¡Va! ¡De lado! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! 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 ¡Fuera estrella de poder! Se metió la bruja ahí Le voy a dar Unos golpes Y unos cocos Y unas nalgadas Para que Se ponga a buse Señora bruja Pásale, pásale ¡Y! ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ganó! ¡Es muy fuerte la bruja! ¡Como me ganó! Ahora ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya me cansé! Oye, si estás ahí Te está gustando Escribe tu nombre Me gustaría saber Cómo te llamas Creo Este, señor ingeniero Que En Facebook Hay una opción Para poner Audio, ¿no? Puedes decir ¡Presente! Yo me llamo No sé ¿Sí la hay? Sí Bueno, si no la hay Tú escribe Y con ortografía Y con letras mayúsculas Para saber Que estás emocionado Bueno, pasa La bruja Dijo Sale Este Muchachito Enrique Laura Diana ¿A quién tenemos por allá? A Chayito A Jessica A Jessica ¿Quién más tenemos? A Leonardo A César A Adrián A Artzin Este ¿Quién más está presente? ¿Hay hermanos juntos? A Adelín A Adelín Hay una familia completa ¡Eso! Bueno Resulta Que es mucho poder Y es mucha la enjundia De nuestro poder Sumado con la familia Así que La bruja Se rindió Y en lugar de soplar Y resoplar Y volver a soplar Va a hacer Uso de magia ¡Chin! Y tú te quedas ¿Magia? ¿Magia? Sí Nos va a transformar En un animal A ver Este Nos va a transformar En un En un gatito A ver ¡Pum! ¡Oh! Y un gatito Y el gatito Está aquí el gatito ¡Ay! Y se mueve el gatito ¡Ay! 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 Y se sienta Y se empieza A lavar las manitas El gatito Y sigue Y sigue ¡Ah! ¡Ay! El gatito ¡Uy! El gatito El gatito La vuelta Y el gatito También salta ¡Ay! Y el gatito También salta ¡Ay! Y va del otro lado ¡Ay! Y el otro lado ¡Ay! ¡Oh! No resultó bruja Soy feliz como gatito Ahora Nos va a transformar El público De aquel lado ¿Qué dice la familia? ¿De qué nos quiere transformar la bruja? El primero que escriba algo ahí Me convierto en ese animal A ver No hay nadie Ya están leyendo Están viendo Nadie Yo creo que Yo sé cuál Me voy a transformar No La bruja me va a transformar En un cocodrilo ¿Cómo esto está el cocodrilo? Sonido de transformación De cocodrilo ¡Ping! Ahí está Le están echando polos mágicos A la olla Las pizcas Le están buscando Le están revolviendo Para encontrar Efecto mágico Potenciador Transformaciones Logísticas De brujas Y ¡Ping! En un cocodrilo ¿Y sabes cómo? Se transforman Las cocodrilos Un cocodrilo ¡Ay! ¿Eso qué es un cocodrilo? ¡Oh qué bruja maluja! No puedes transformarme ¿De qué nos vas a transformar ahorita? ¿De qué les parece? Un changuito De changuito A ver Si encontramos Revolvemos Aquí El caldero mágico Estamos buscando Poción de chango El goyo El goyo le está echando ahí Vibra Tutututut Y A ver Uy Si no se escucha Al menos ya me estoy transformando ¡Uy! 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 Y se sube Y los changuitos también ¡Uy! ¡El manano! ¡El manano! ¡Oh no! ¡El changuito! ¡El changuito! ¡Ah! 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 La La bruja Está convencida de que no Nomás no Nos vence Está lanzando conjuro Y no nos espanta para nada ¡Ay! ¡Qué vamos a hacer! Bueno Lo que hizo la bruja Que empezó A poner Primero Nos sopló Fuerza bruta Para vencernos No ganó Después Tienen que rescatar Tienen que rescatar al goya Pero ahí les va el patrón Solo pueden usar Sus dos pies Dos pies Para llegar aquí allá ¡Ah! ¡Sí! Fácil bruja ¡Papapá! Ganamos esta ¡Ganamos esta! ¡Y eso! ¡Papáres! ¡Aplausos! ¡Eh! Y la bruja se quedó ¿Cómo es posible? A ver Ahora Tienen que rescatar Y pensó la bruja De esta forma Tienes que Poner Dos manos Y dos pies ¡Uy, uy, uy! ¡Está bien fácil! Dos manos ¡Cla, clac! Y dos pies ¡Sas! 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 ¡Eh! Ganamos Y la bruja ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Levanta la pierna! ¡Echa cofeti! ¡Echa cofeti! ¡El can-can! ¡Ah! 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 Y la bruja ¡Chin! Bueno, pues creo que Son muy listos Ahora Ya sé Dos manos Y un pie ¡Ah, chis! Dos manos Y un pie ¡Ah! ¿Cómo lo hacemos? Pongo dos manos Pero solo un pie ¡Ah! ¡Hasta fácil! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! Dos manos Dos manos Dos manos Y un pie Y un pie Y un pie ¡Ah! ¡Ah! Y esta te la regalo, bruja Del otro lado También lo voy a hacer ¿Cómo ven? ¡Ah! Dos ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! La bruja otra vez Vale Se sentó en su En su roca Y empezó ¡Ay! Son muy listos Los pumitas Ya les puse magia Y les soplé Y ahora reto Si no ganan Otro reto ¡Va! Otro reto Ahora Híjoles Me tiene que ayudar Pumas Porque este Si sabe la respuesta Pero Aquí involucra más poder Y la bruja dice Un pie Y una mano ¡Ah! Caray Un pie y una mano A ver A ver Tengo un pie Voy a escoger A ver Escojo Un pie Bien Tengo chance De una mano ¡Eso! ¡Fácil! Mira ¡Ah! 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 Y a la bruja A la bruja También se le regaló El pilón ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! Y la bruja Se volvió a sentar Y chale Ya sé Ya sé Cómo me los voy A tronar A estos muchachos Solo Dos manos ¡Ah! ¡Chin! Solo dos manos De ahí Solo dos manos ¡Ah! ¿Cómo le voy a hacer Solo dos manos? ¡Ay! Hasta A ver Hasta El ingeniero de su vida Está expectante Pero ¿Cómo le va a hacer? A ver ¡Ah! ¡Ay! ¡Me caí! Tengo Otro Otro intento Bruja Tengo otro intento ¡Órale! Va Ese fue de chocolate Va Otro intento A ver A lo mejor A lo mejor Algún pumita Que no está aquí Ya lo está logrando Pero pues Como yo soy Pumita Sub 40 Pues Ya El primer malgo A ver Primer intento El primero fue de chocolate Y Y ¡Ah! ¡Oigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero no dijo! ¡Ay! ¿Cómo le hago? ¡Ah! ¡A ver ¡No! ¡Ah! Y ese fue mi ¡Ah! Otro intento Tengo dos Dos Pero No le digas a nadie No le digas a nadie No le digas a nadie Voy a hacer Un poquito de trampa Pero esto es entre nosotros ¿Eh? Entre nosotros ¡Va! Bruja Voy a usar esto Voy a poner una mano Voy a poner la otra Y voy a poner la cabeza ¡Ah! ¡Ah! Se vale No mencionó la cabeza Es más Bruja Te voy a dar una patada ¡Ya! Y otra patada ¡Ya! ¡Ya! Y voy a agarrar ¡Ay! ¡Ay! ¡Goyo! ¡No te alcanzo, Goyo! ¿Cómo le voy a hacer, Goyo? ¡Ay! ¡No te alcanzo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! A ver Si no resultó Ya ven Por yo ser un tramposo A ver Tengo un Goya ahí Tengo al otro Goyo ¡Ya! ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Ahorita sonido de De reloj Esperando respuesta Entonces lo que El caldero lo preparan Y le ponen Los ingredientes Están ya fabricando El sonido de De reloj Esperando respuesta Solo tenemos Un intento más Ya Lo escucharon Allí por no Hoy Y se está terminando El tiempo límite ¿Cómo le hacemos? Ya tiene la respuesta ¿Cómo cruzar Solo con dos manos? Si no soy muy bueno Parándome de manos ¡Pum! Ya tengo la respuesta Está súper sencilla Súper sencilla Mira No hay problema Se termina el tiempo Pero yo sé la respuesta Bruja Me pediste Solo dos manos Solo voy a usar Dos manos Y voy a salvar Y voy a salvar A mis carnales Los gollos ¿Cómo está eso? Tan 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 Y agarro un gollo Y lo pongo ahí Y agarro el otro gollo ¡Eso! 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 ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Y la bruja? Sí Ya le ganamos otra vez Pero 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 La bruja dijo Va que va Les voy a dar chance Ya probaron que son fuertes Con brazos Ahora Necesito Que me digan Qué tan fuertes son en piernas Muy fuertes Muy fuertes Claro ¡Ah! Y la bruja ¡Urale! Me parece bien Son fuertes Con piernas Dejamos a nuestros niños aquí A gollo junior Y con gollo Este Bueno otro gollo Va bruja Te voy a demostrar Que soy Hábil Inteligente Fuerte Fuerte aquí Y también en las piernas ¿Cuál es el reto? Y la bruja La bruja menciona Ojo Sonido de bruja enojada A ver Caldero mágico Ponemos ahí Sonido de bruja Malvada Ahora Van a cargar Al mundo ¿Cómo que cargar al mundo? Sí Van a cargar al mundo A ver ¿Cómo que van a cargar al mundo? Abro mi compás Ok Bajo Un poquito Ahí está el mundo Sale bruja Voy a cargar el mundo No hay problema Lo estoy cargando Soy fuerte bruja Es más Mira Puedo caminar de lado ¿Cuántas veces? Tres veces Puedo agarrar a los niños pumas Y puedo caminar hacia el otro lado Clac 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 Y sigo Y los lanzo Y empiezo a bailar No siento cosquillas No siento cosquillas Incluso Incluso Hasta puedo cantar ¿Cómo está eso? Sí ¿No queman? ¿Cómo están, vomitas? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Yo no Y yo soy muy fuerte Porque ustedes son más fuertes Ay Y voy a ir Ay Ay ¿Ya se cansaron? Yo no Voy a dejar a mis pumas Y sigo cargando el mundo Con mis hombros Y voy a cantar Y me vas a acompañar Yo voy a decir algo Y tú vas a repetir Y es una canción Muy sencillita Y es Escucha Porque también El sistema de audio Va a replicar la canción Nos tienen que escuchar Todo Todo México Primero Ay Miguelito Ya me queman las piernas No, no, no Aguanta, aguanta Lo tienes Juan Paco Pedro De la mar Todos Mi nombre Es el señor Descanse Ay 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 Ya Descanse Vamos a ajustar El caldero mágico Le ponemos sus pósimas Eh Un poco tímido Sí Sí Vale A ver Segunda oportunidad Lucha La segunda oportunidad Es Juan Paco Pedro De la Es Mi nombre Así Y cuando yo me voy Y lanzando Ahora Al natural Me tienen que acompañar Yo voy a cantar Y después lo que haya cantado Lo repites Así que Será muy orgánico Este ingeniero de sonido Vaya Dándole un sorbo A su A su bebida refrescante Porque va a cantar conmigo Tenemos la distancia De Cinco metros No pasa nada Ya se prepara El sistema De audio El ingeniero Está entonando Yo sigo preparando Mis piernas Tú Del otro lado De casa También Yo digo Canto algo Y después Repite lo mismo El ingeniero de sonido Y Juan Paco Pedro De la Mar Juan Paco Pedro De la Mar Es Mi amigo Si señor Es Mi amigo Si señor Y cuando me ven Me gritan al pasar Y cuando me ven Me gritan al pasar Juan Paco Pedro De la Mar La La Y le daban Y le daban la espalda Y ella se preguntaba Pero por qué me dan la espalda Si yo quiero muchos amigos Y pues Solo la señalaban Y le decían Y la bruja Empezó Como a sentir un poquito De tristeza Y de rencor Pero Como nosotros somos bien buena onda Le vamos a dar un abrazo Le vamos a dar un abrazo Fuerte 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 Mira Así de fuerte Tus deditos están ahí Abrazándote Es más Hasta la cargas Y Y la cargas Y Se te toca dar otro abrazo ¿A quién tienes a la mano? A tu mascota Toma tu mascota Porque todos Quieren un abrazo ¿Qué más tienes? A mamá y a papá Les quieres dar un abrazo Pregúntales Si quieren un abrazo Y si lo quieren Ellos te van a decir ¿En qué momento? Y si te dicen Órale Ven ese abrazo Puro amor Y sí Y tienes mucha razón Papá Padre, familia Miguelito Es un ñoñazo Pero bueno Pero bueno Pues así Así Tú sabes Allá afuera Allá afuera Hay muchas cosas Que enferman Que dan tristeza Que Oh ¿No? Y lo que tienes en casa Es oro puro Oro puro Dale Si tienes la oportunidad De dar un abrazo Decir un te quiero Adelante No lo frenes Va Porque ahorita Papá y mamá Mamá y papá Están haciendo equipo Para protegerte Porque te aman Porque te aman Y algunas cosas No funcionan Como te gustaría Extrañas a tus amigos Extrañas a tus amigas Quieres salir a saltar A correr Háblenos del afecto Y si Y si no Pues pasa eso Bueno Terminamos Y otra vez Vagamos Y ya vamos a empezar A relajar un poquito E invitamos a Mario Bros Para que nos Hago así Coquetón Para que nos anime El paseo El paseo Eso A ver Urbagando Urbagando Eso École Y le pones a vos École Es hora Es hora De ir A la merienda Es hora De ir A jugar Es hora De bailar Es hora De Soñar Es hora De vomitar Es hora De achufar Y sigo Y sigo Cantando Y puedo Empezar A mover De un lado Al otro ¡Alto! ¿Qué hay ahí Miguelito? ¿Qué hay ahí Miguelito? Es un regalo ¿Un regalo Miguelito? Es un regalo Es un Sabroso Mango Caray Un mango Y lo podemos Lo podemos tomar Claro Así que Así A ver Un mango Dos mangos Bueno Resulta Ahí está el mango Bueno Estamos probando Es un caldero Este Nos lo vendieron En CB directo Y lo estamos calando Y a ver Si Parece que Por favor Este Me hace recordar Cosas Está el mango Ahí pues Le doy Y lo vamos Calando El mango Apoyo Apoyo Y tú Del otro lado Allí en casita Nadie te ve Solo estás tú Y yo Nadie nos ve Nadie nos ve Así que Podemos hacer Cochinadas Culinarias Tú estás del otro lado Yo estoy aquí Y podemos hacer Cochinadas Gastronómicas Ok Ahí voy Caminando Me encuentro El mango Y tú repites Como yo Agarro Mi mango Te escucho Agarro Mi mango Está el caldero Probando ¿Qué es Señor caldero? A ver Póngase Pilas Esto será Sonido Natural Orgánico Vaya afilando Tome Dele un sorbo A su Oída refrescante Va a repetir Lo que yo ¿Sabes? Entonces Agarro mi mango Agarro mi mango Lo pelo Lo pelo Lo vuelo Lo vuelo Y lo tiro Y lo tiro Y sigo caminando Y sigo caminando Para eso ya Y ya No quería ser mango Y pum Apareció otro mango Agarro mi mango Agarro mi mango Lo pelo Lo pelo Lo vuelo Lo vuelo Lo muerdo Lo muerdo Lo muerdo Lo trago Lo trago Y tiro el restante Y me voy caminando Y voy caminando Y otra vez Un mentado mango Pero ahora Agarro mi mango Agarro mi mango Lo pelo Lo pelo Lo elevo Lo elevo Dios bendícelo Dios bendícelo Que sabroso mi mango Que sabroso mi mango Y me voy por la vida Y me voy por la vida Ahí voy caminando Valga Otro mango Chale Bueno Agarro mi mango Agarro mi mango Lo pelo Lo pelo Lo vuelo Lo vuelo Lo lamo Abro un close up Aquí hay este Gel Desinfectante Lo lamo Lo lamo ¿Quieres? ¿Quieres? ¿No? Bueno pues toma No te doy mango Y me voy otra vez Ya no quiero mango Ya no quiero Ok la canción Hay otro mango Agarro mi mango Agarro mi mango Lo pelo Lo pelo Lo vuelo Lo vuelo Lo lamo Lo lamo Lo muerdo Lo muerdo Más sabroso Me lo trago Me lo trago Lo dijeron Lo dijeron Lo 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 Y me voy Y me voy Chale Nos va a mandar a llamar la policía a UNAM Y el último Agarro mi mango Agarro mi mango Lo aviento Lo aviento Lo cacho Lo cacho Te lo arrojo amiguito Puma Pum Te lo arrojo amiguito Puma Me lo devuelves Me lo devuelves Pues Lo agarro Lo como Lo saboreo Y Pues Muy bien mis amiguitos Puro Cotorreo aquí Y resulta que Pues nos hicimos amigas de una bruja Disfrutamos un mango Este Hicimos un récord De ingenio Y ahora Vamos Allá prepararnos para Partir Ok Ok Miguelito Vámonos ya Si 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 Oye está padre No creas trabajar sin zapatos A mi me gustó Muy bien Mis amiguitos Me voy a quitar estas Chivas Y recuerden Recuerden muy bien En la medida que tu Vayas Haciendo ejercicio Vas a ir fortaleciendo tu cuerpo Y si este cuerpo es muy 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 fuerte No habrá bruja No habrá enfermedad Ni virus Ni nada 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 Que le sea sencillo A ti Vencerte Va Eso Oye Miguel Miguel Es la única forma No 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 También tienes que comer muy rico Tienes que descansar bien sabroso Tienes que dar muchos abrazos Tienes que ponerte a estudiar Tienes que lavar las ventanas Ay Tienes que barrer lo del perro Tienes Ya Me estoy proyectando aquí Ya nos vamos Ok ya No más Relajo Pollo Vale Vas a respirar profundo Conmigo A poner de ladito Abres tus bracitos Te haces Larga Largo Te estiras Y de ahí Vas a bajar suavecito Mira Y su Este Y vas a bajar de vuelta Y su Que tengo el pantalón roto Están chiquitas Pero están paraditas Ya 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 Ay Voy a bajar un poquito Y voy a subir Voy a Flexionar un poquito Y voy a subir Y voy Y voy del otro lado Y cierro Y me abrazo Sabroso Y de ahí Enseño mi corazón Ay Todavía me estiro Ay Y de ahí Voy hacia atrás Y estiro aquí Ay Estiro mi pierna Pum Y flexion un poquito Adelante Pum Y recojo Tac Bajo Bajo mis bracitos Balancia un lado Al otro Al lado Al otro Subo 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 Llevo la otra pierna Hacia atrás Estiro la pierna Ahí Flexiona el truco Aquí Y eso que es Ah De felicidad De que terminamos La misa del santo El santo que Le corresponde Bueno Creo que Ya terminamos Fue un gustazo Arriba Arriba los quiero Yo también los quiero Recuerden Este espacio Es para ti Puedes estar con nosotros Todas las veces Que quieras Si te gustó Comparte el video Si no te gustó Si no te gustó O tú crees Que podemos hacer Una mejora Escríbelo Más tarde Y hacia la noche O mañana Nos vamos a encargar De responderte Si Que más podemos hacer Ya dije Cuídate mucho Yo sé Yo sé Que ya quieres salir A jugar Y pronto Pero tienes que ser Más paciente Y es muy fácil A veces No Es necesario Estar frente A la persona O en el lugar Para que tú Estés cercano A eso Que tú deseas Con tu imaginación Este Te puedes ir Hasta el espacio No puedes viajar A la luna Hasta el fondo Del mar Lo que tú quieras Un ejemplo Es este Sencillito Mira Imagínate un limón Lo rebanas Le pones sal Y ahora Lo acercas A tu boca Y Sí Está Está muy amargo Pero Si no había limón Aquí ¿Cómo tú sentiste Que estaba Muy amargo? Entonces Imagínate otra cosa Imagínate el contrario Algo muy dulce ¿No? A tu amigo O si papá o mamá Están lejos También recuérdalos Cierra tus ojitos Y es una forma De tenerlos cerca ¿No? Si no están aquí Pues en los sueños ¿Vale? Bueno Sí Padre de familia Vota por Miguelito El ñoñazo De la de GEDU Pues es un gustazo Creo que ya vamos Dándole stop A esto Algo que quiera decir Este señor director Y vamos a continuar El lunes Tenemos cita De ejercicio físico Al mediodía Si quieres participar Eres bienvenida Eres bienvenido Dale Bueno Bueno Te me cuidas Mucho Mucho Besos Apapachos Adiós Gracias por ver el video